Mire, ahí tuvimos un problema con un foco de infección que hay ahí en las espaldas de la escuela, atrás de la barra que colinda el patio cívico, y en función del mal olor básicamente que se presenta ahí, los papás decidieron que no era conveniente que los niños estuvieran en clases. Nosotros hicimos una visita de supervisión con el área de participación social, verificamos el sistema de agua potable, se purificó la cisterna, en fin, se revisaron todas las condiciones higiénicas y no hay ningún problema. También le pedimos la intervención a la COPRISE de la Secretaría de Salud para que revisara si efectivamente había riesgo sanitario y nos dijeron que no hay ningún riesgo. El único problema son ciertos olores que ahorita con el aire, pues de repente se filtran a los salones y hay cierto malestar, pero riesgo sanitario realmente no existe. La escuela, el jardín de niños sigue funcionando, las seis maestras encargadas de los seis grupos que ahí hay, la directora, el personal de apoyo, todo el personal está ahí esperando que los niños vayan al jardín. Fue decisión de los papás sacar a los niños esta semana para ver si disminuía el problema. Nosotros hemos pedido la intervención de la Secretaría de Salud, hemos pedido la intervención de la Secretaría General de Gobierno para que aseguren tanto que no hay riesgo sanitario y que tampoco hay problemas de seguridad pública. En ambos sentidos nosotros ya verificamos y hay condiciones para que los niños puedan regresar al jardín.